Han llegado dos dedos nueve al fondo de una parcela Uno era de mi hogar, el prometido de ser, el oso de la brancada La maestra de la escuela La última vez que se vi, que ya no ando ya Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar No puedes hacer mesas que pesan a mi familia No puedes abandonarme después de pedir No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo hubiera despedido Emilio le contestó Tengo a mi mamá Personas por ti Mi amor se acabó Que te he sirvado experiencia Lo que sabes que pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la espada cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla Otro me dice De la ser Hoy ve Te he tirado En serio O Mes me No sé lo que se me arriben, los que en las balas se fueron Van a hacerle son desmayes y vaya a sentirme Mejor guardar su distancia porque ya me hice mateo Ya se me acabo hasta el miedo, ni lástima tengo a nadie Ya baile con la patea y baile toda la gana Me costa lleno de piedra, se despego hacia el alma Todo lo que les he dicho me ha pasado al cien por ciento De tanto el diferente traigo mucho sentimiento El costa lleno de piedra se vinculó mucho tiempo